Ahora sin dinero me quedé, díganme cuántos van a correr pa' apuntarlos de volada Nomás digan cuántos van a ser, de esos que andaban conmigo ayer, que de nada se quejaban Se puso dura la situación, y dejaron aquel polvaderón, y los pies se le miraban No me salió muy bien la ecuación, dijeron que estaban al millón, y no sirvieron pa' nada Con la masca me tocó bailar, y la verdad no me gusta el vals, pero me aguanto y la veo Nomás dejen que engorde el morral, las vacas gordas van a llegar, ya no comeremos cuero Ahí nomás pa' la conca viejones, lo que se viene compa Fidelón Este 16 de septiembre no se lo pueden perder, enigma norteño, con la marca registrada viejo Por el canal de Cerrón, no se está ahí, le compro ¿Compo edición suya va? Compuesto en un servidor El consejo, hay pa' que lo agarren, y al que le quede el salgo se lo ponga Así es viejo, saludos a todos, enigma norteño, de marca registrada